Esperamos que, estamos hablando de que alrededor de un millón de trabajadores podrían ser beneficiados con este proyecto de ley de alivio de deuda, que los trabajadores tengan esa posibilidad de consolidar con una sola institución bancaria, tener una sola cuota y un solo interés, y que sea un interés preferencial, no un interés leonino que vayan a aprovechar de la necesidad del trabajador, y así el trabajador pueda tenerle libre el 40, el 50 o el 60% de su salario y que no vuelven a endeudarse, el trabajador va a tener que estar más tiempo pagando ese interés, pero va a ser más baja la cuota y esperamos que el interés también sea un interés preferencial. Y habría que ver que las agencias bancarias también, ¿verdad? La Banca Nacional cumpla con todos los requisitos que dice esta nueva ley. Eso también, hay que estar vigilante en ese sentido, que no vayan a especular y que no vayan a aprovecharse de la necesidad de los trabajadores. El trabajador esté endeudado con cooperativas, casas comerciales, bancos, con agiotistas, con institutos de previsión, la idea es que tenga una sola cuenta con una sola institución bancaria y tenga más liberado su salario y tenga la posibilidad de hacerle frente a las necesidades básicas, tanto personales como familiares. ¿Hay sectores que opinan que esta ley solo beneficia a las instituciones bancarias? Bueno, habrá que ver, ¿verdad? Si va a ser favorable a los trabajadores. El trabajador también tiene que ser inteligente en ese sentido, no embrocarse, como decimos, en el pueblo de primas a primeras. Tiene que hacer un análisis de qué es lo que le ofrecen y qué es lo que más le conviene, si consolidar o mantener las deudas que tiene en este momento. Habría que ver cuáles van a ser las repercusiones positivas o negativas de este proyecto de ley.